En lo que va de este 2024 se han registrado un promedio de 400 sismos en Guerrero de diferentes magnitudes. El más reciente ocurrió la mañana de este martes a 16 kilómetros al sureste de Acapulco con una magnitud 4.8 grados considerado moderado para la zona rural del puerto y los municipios de Tecuanapa, Juan R. Escudero y Chilpancingo. Hemos tenido en un promedio de alrededor de entre 12 a 13 sismos diarios. De tal manera que estaremos hablando ya de alrededor de casi 400 sismos que se han generado en la zona sobre todo de la franja costera del estado de Guerrero. El titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado, Roberto Arroyo Matus, explicó que en este primer bimestre del año, que aún no concluye, ha habido unos 514 sismos con magnitud de entre 3 y 3.9 grados. Hemos tenido 30 que van de magnitud 4 a 4.9. Entonces esos son, digamos, los que son más percibidos por el ser humano porque se presentan aceleraciones que ya hace que la gente sienta como mareo o propiamente la pequeña sacudida. En Iguala, Ometepec, San Marcos, Acapulco, Atoyac y Cihuatanejo es donde se han presentado el mayor número de sismos, mientras que el de menor actividad sísmica es Tlapa, con 5 sismos. El municipio que ha tenido más actividad sísmica registrada es el municipio de San Marcos, con 116 eventos. Informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias. Tlapa, RTG Noticias. Tlapa, RTG Noticias. Tlapa, RTG Noticias.